Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal que acabo de abrir después de cerrar el anterior que han visto porque acabamos de llegar al Vital Suites que es donde nos vamos a quedar las próximas dos noches ya les conté en el vídeo anterior porque nuestra casa está como en obras, digamos y en una obra tampoco, en reformas, ¿no? que están tirando todas las puertas y todos los armarios entonces no podemos estar ahí con la pintura y tenemos que estar un par de días aquí, lunes y martes y al martes, si Dios quiere, volveremos a casa y nos podremos quedar ya allí eso espero y deseo y más me vale así que nada, les enseño un poquito aquí, este vídeo será más cortito porque es que no vamos a hacer ningún plan especial pero bueno, así ven un hotel nuevo, por si quieren venir a Gran Canaria tienen más referencia, ¿vale? bueno, pues está aquí el hotel, acabamos de llegar y aquí estamos hemos llegado a las dos habitaciones, esta vez vamos a tener dos habitaciones contiguas y... uy, qué amplia, ¿eh? aquí tenemos el dormitorio muy mono con la tele ahí aquí un armario aquí el baño el bañito aquí un espejo de cuerpo entero con mis pintas aquí para dejar la maletita y aquí el salón se los enseñe mejor así, el saloncito con la tele, la cafetera y aquí tenemos las vistas a la piscina está bien, es como pequeñito pero muy mono la verdad, para dos noches pues aquí nos vamos a quedar está la otra habitación que es contigua y exactamente igual tu habitación y de tu hermana un poquito reposando porque fuimos a comer, bueno es comer merendar me teníamos hambre, desayunamos un montón hoy y luego paramos en un súper que hay aquí cerca a comprar para mañana el desayuno porque no me di cuenta que cogí esto sin desayuno y ya así desayunamos un poquito como más ligero y ahora estoy, pues eso aquí reposando un poquito antes de bajar otro ratito a la piscina hoy y miren el cabecero algo así quiero yo para mi casa todo blanco, bueno este no es blanco del todo es como un blanco un poquito roto pero es súper mono la habitación me encanta y también la tele como está, miren me encanta también como está la tele ahí encajada en ese panel me parece súper bonito para esconder detrás los los cables de la tele que en casa lo tenemos colgando es que me da un coraje, me pongo a esconderlos pero queda horroroso y me parece una idea muy guay entonces si al final optamos por la opción del carpintero voy a hacer foto de esto que me haga algo así para mi dormitorio también aunque con un poquito menos de fondo porque no tenemos tanta distancia entre esto y esto, ¿saben? bueno pues eso, ya les iré contando bueno vamos a bajar un poquito a la piscina está la tarde muy bonita, miren está la tarde preciosa sería un disparate no bajar a la piscina, ¿verdad Ale? un disparate las plantas están tan bonitas la pugambilla es mi favorita en este color me encanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pues hemos salido aquí al balconcito a ver la puesta de sol que también es espectacular muy guay desde aquí también la verdad es que llevamos unos días de puesta de sol espectaculares ¿qué dices Ale? tendremos que mudarnos al sur solo por las puestas de sol pues sí bueno y porque es muy bonito todo así como si vivieras de vacaciones todo el año bueno todo será cuestión de estudiarlo espectacular muy bonita la verdad wow hace como una hora así que les enseñé esto miren la luna ahí lo ven lo parece efectos especiales ¿verdad? increíble amanecemos hoy aquí en Playal Inglés y el día está un poquito raro pero vamos a bajar un ratito a la piscina hasta la hora de comer y luego iremos a comer en un sitio favorito aquí en el sur que ya les he enseñado en algún otro vlog hoy me puse yo además porque yo me acosté con el pelo mojado y lo tengo todo estofado así que nada me puse caftán porque por aquí el complejo es chiquitito y nada vamos a la piscinita no sé si me bañaré porque con este viento no lo sé yo y aquí de charleta con mis chicas y a pasar un lunes diferente el último lunes de vacaciones aquí relajada no está nada mal la verdad es que este complejo si buscan así como súper tranquilidad súper calma vistas bonitas está muy muy bien porque es que estamos hay una dos tres cuatro cuatro personas en las hamacas y mi hija y otra niña porque a la otra niña la tengo aquí en la piscina no hay nadie más así que si quieren relax y tranquilidad esto es perfecto ya nos vamos a almorzar a los joses que se los he enseñado por aquí en algún momento y nada me he puesto este vestidito de Sara que recuerdo perfectamente tiene seis años porque lo compré cuando fuimos a lanzar otro cuando Alba tenía un añito y nada con las gafitas de sol la fiesta de Chloe que solo me he traído este bolso y el de purificación García Bale que les enseñé las otras para las cenas de los otros días y estas choritas blancas que también tienen ya un par de años y no me acuerdo ni dónde son no sé si fue alguna colaboración con alguna web de esta Sajul o algo de eso la verdad es que son muy cómodas un rollo Hermes pero no son Hermes así que nada nos vamos a comer que yo tengo bastante hambre hoy desayunamos aquí que nada ayer compré un poquito de pan embutido leche y demás por cierto esto de aquí no han venido aún a hacer las camas esto de aquí que no se los enseñé ayer me parece un acierto es el minibar la neverita que está vacía y por eso podemos comprar para desayunar aquí y luego aquí tiene un mini fregadero con el microondas y las copitas y los vasitos y ayer cuando les hice el room tour no se los mostré y la verdad es que nos solucionará el desayuno de hoy y el de mañana también que nos vamos a comer yo me bañé en la piscina y luego esta tarde nos bañaremos otra vez así que nada me diro el jaboncito rápido para luego por la tarde volver a ducharnos un poquito de máscaras destellas brillo de labios y nos vamos me dejo la alianza pero bueno no pasa nada es que en la piscina no me la pongo porque la pierdo seguro me da miedo que se me salga nada que nos vamos chicas ¿están listas? vamos venga van ellas por aquí el comido es aquí el sitio tiene mesitas fuera y dentro súper rico el menú del día que es de lunes a viernes trae el primero y segundo creo que postre pero no estoy segura no creo que no por 3.50 súper bueno y hicimos una combinación yo pedí un primero del menú y Alba se tomó la merlu o sea el segundo del menú y luego pedimos cosas aparte del menú pero está riquísimo riquísimo ahora vamos al centro comercial aquí del tablero y hacemos un poquito de tiempo en lo que Alex llega del trabajo y luego nos encontramos todos en la pues en el hotel para pasar un ratito de la tarde en la piscina y luego tenemos como ganas de ir a las dunas de Maspalomas y ya se acabará el día y mañana estamos deseando llegar a casa la verdad a mí me encanta estar fuera de casa y disfrutar pero cuando ya se aproxima la vuelta al trabajo me apetece estar en casa para organizarlo todo súper bien así que bueno si Dios quiere ya mañana volvemos que ya mañana por la mañana acaban todos así que por la tarde será limpieza total para dejar la casa perfecta para el miércoles ya amanecer con todo en su sitio y todo colocado y todo perfecto y las puertas blanquitas y todo muy guay pues aquí venimos a la sobremesa la señorita se va a comer un helado yo estoy llenísima y daremos una vueltita por las tiendas que en una horita así ya viene Alex y ahora nos bajamos a la piscina hace un calor increíble es muy mono este centro comercial es chiquitito no es muy grande pero tiene Sara un Sara muy grande Stradivarius por ambiente que cositas guays en quien llega por aquí hola el que faltaba pero que guapo estás maridito con el uniforme de trabajo listo para una tarde de piscina vamos a ir a las dunas ¿no? también vamos allá y luego vamos a cenar de cintogramos por ejemplo pues reservamos ya vamos a pasar la tardecita hace un calor terrible ¿verdad? sí pues vamos a refrescarnos vamos saliendo otra vez y miren que voy estrenando miren que pulsera me ha hecho Alejandra esta tarde lleva toda la tarde haciendo pulsera muy bien muy bien muy bien produzca usted algo que sea pulsera y nos vamos a las dunas de Maspalomas ahora es el sello que sitio más bonito para ver el atardecer es espectacular aquí estamos ya en esta maravilla que hay en Gran Canaria que son las dunas de Maspalomas bueno hay un montón de gente ahí haciendo fotos pero mira toda la gente que hay por ahí para allá tirándose cual croqueta las mías quieren tirarse a hacer la croqueta vamos a ver si lo conseguimos que pasó de la luz como se refleja en las gafas o sea miren la luz como se refleja en las gafas la niña estaba haciendo ahí la croqueta no has venido a Gran Canaria si no haces la croqueta en las dunas de Maspalomas te lo digo bueno miren la luz que vean aquí un montón de luz Alejandra mira mira cómo se ve la cámara a que parece que es súper de día todavía que no quiero salir ya yo sé que no quiero salir pero ves pues es mucho más de noche mucho mucho más y de hecho están las luces encendidas y todo eso y nos vamos a a cenar vamos a intentar ir a 200 gramos aunque no tenemos reserva pero al ser lunes la verdad es que no hay muchísima gente y ya se los cuento que esto ya saben que si vienen a Gran Canaria es un sitio que no pueden perderse sobre todo eso al atardecer es espectacular bueno para venir aquí las que no son de aquí las que son de aquí pues ya se lo saben para venir justo a la zona en la que estamos nosotros tienen que aparcar en la calle del hotel Río Palas y ahí dentro del Río Palas hay un pasillo que lleva a las dunas y hay incluso a la mano derecha que avenida de Gran Canaria esta es la avenida de Gran Canaria cuando gira todo si avenida de Gran Canaria todo el resto y es a Río Palas pero esta calle no es la avenida de Gran Canaria sigues recta claro sigues recta si todo lo que tú quieras en fin que en la callecita esta o sea el Río Palas está ahí en la callecita que está a la izquierda pues ahí hemos aparcado y que es porque es lunes porque si venimos en el fin de semana pues hay que venir como con paciencia para aparcar avenida de Alemania pues aparcan aquí y algo iba a decir yo y se me olvidó no sé lo que iba a decir si me acuerdo se los cuento y si no pues ya me acordaré en otro momento ya sé ya sé lo que les iba a decir que al final de ese pasillo que hay en el Río Palas a mano derecha hay un centro de interpretación de las dunas de Alemas Palomas que está muy guay que yo traje a mis alumnos en alguna ocasión y luego cuando yo era joven claro y empezaba a trabajar y tenía esa energía inagotable luego hicimos una ruta desde el centro de interpretación hasta el faro de Alemas Palomas que si vieron en las imágenes estaba súper lejos atravesando todas las dunas fue guay pero muy agotador pero el centro de interpretación sí que está genial por si vienen de día yo creo que estará abierto y es muy interesante ver como toda la dinámica de las dunas cómo se van moviendo los años que pasan y todo eso y ahora llegamos al coche y vamos a cenar bonito el jardín de noche con las luces ahí en las palmeras súper chulo bueno pues ya hemos cenado y al final compartimos hamburguesa porque estábamos bastante llenos todos y las niñas también compartieron pero nos hemos quedado muy a gusto entonces como ya mañana nos vamos ya voy a cerrar aquí este vlog que espero les haya gustado como siempre que les haya entretenido que les haya acompañado no sé que les haya gustado que le den like si es así que se suscriban al canal si aún no están suscritos y ya a partir de estos vlogs de vacaciones pues comenzarán vlog un poquito más de rutina hasta que ya nos vayamos a Nueva York que para eso quedan algunas semanas todavía así que nada con este fondo tan bonito me despido y les mando un besito enorme adiós adiós